hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games vamos a seguir jugando al doom si señor como todos los días de luna viernes a las 7 de la tarde si no viste campeón anterior viral o si no te suscribes y dale like y nada y vamos a seguir jugando como corresponde a ver acá estábamos en los laboratorios lazaro si vamos por el continuar partida y acá estamos cargando y dice este esto es en el corazón del agua se ocultista laboratorio lazaro aquí es donde olivia liberó a los demonios de sus celdas y activó la onda lazaro que convirtió al personal del agua se en poseídos está buscando sus oficinas privadas donde guarda la piedra él hice de central y a los secretos de este artefacto sagrado para averiguar cómo se cierra el pozo la fuente de energía de la torre ayer en el infierno muy bien vamos entonces a proceder a buscar esa piedra cósmica que tiene esta vieja hija de puta en los laboratorios lazaro que veremos que veremos cierra el portal bueno ya ahí se veía un postrito en la ventana cubremos nons ahí está cierra cabo con toda la vida llena abramos la puerta de proximidad no es casualidad que esté ahora en nuestras manos los demonios vaticinaron su regreso se despierta como teniente linda toda la misión porque es el único que puede hacer ahí está muy bien bueno vamos adelante me creo que es en la motosierra no sé la motosierra en todo en el juego mirará la absorción apapapapa y acá no tengo muchas opciones de donde caer ahí está mirá eso quería que haga basacre ahí está ejecuciones sí señor pavos los pibes bueno vamos a poner la ametralladora y ahí está ahí está termino para cualquier lado hola ¿qué haces? paró cachito lo ves que estoy tratando de hacer algo no no tengo la motosierra huesa ahí está bueno lo hemos terminado de matar y claro se me acabó la motosierra acá que paso llamar asesor no anda muy bien bueno sigamos adelante ahí usamos la motosierra y la gastamos toda pero está bueno para recuperar municiones como me decían en los comentarios ustedes recuerden que yo grabo muchos videos juntos entonces muchas de las cosas me las entero cuando ya estoy pasando los juegos porque recuerden que yo me dedico a acá un secreto encontrado bueno no se muere bajo rudo dale bolite ahí está lo hemos matado ahí está matemos lo poseído esto sincerior ahí está rodillazo en el marote y bueno y que sea lo que se ataque aquí en el hay un poco de y lo que seace el por la espalda sincerión eso te va a enseñar la blagirada a vos Toma Hola, que hace chiquito Ya probaste con el chiquito, ahora probé con el grandote El fajón grandote, triple diversión Triple sabor, pongamos un arma Más decente, como por ejemplo esta Uy Ahí está, ahí está Ahí tené Agarremo toda la cosa que voy a pasar ¿Qué haces a vivo? Uy, mirá como le acabo de hecho trizas ¿Qué haces? Te cagiste Toma ¿Qué haces? Gordito Le pifiamos Ahí está, hemos matado al gordito Guarda con los bichos Ahí está Matemos a los dos Ahí está Ahí está Ahí subimos Te veamos arriba del coso ¿Qué haces? Vamos los pibes Ahí está Ahí está Procedencia de Moriaca cancelada Hay que ir para el otro lado Así a ver cachito que vamos a mejorar las cosas antes de seguir haciendo cagada muy bien acá tengo la vida técnica y microvisiles el rotor galing torreta voy a tener bolsa cosa mira y si no este que hace voy a comprar esta ahí está vamos con la escopeta a la chapa si señor está bueno que haya ido por ahí pulsare y ahora encontramos acá otro secreto si señor me agacho con la C vamos los pibes voy acá que agua es cerrado tengo que ir para el otro lado así que agaché voló si, 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 me chupa tres huevos cerro aquí para este lado por arriba me parece que hay que ir me parece ahí está no me diga por abajo esta mierda será que tengo que ir por abajo está en este nivel pero, pero, gordote ahí está la puerta, maldita se necesitan voluntarios para el emocionante programa de investigación sobre el revelance del amor aquí es tu poder este es el alto espera de las limitaciones de los simples montados cocha de su madre, dale, subite a ver ir a por acá y acá acá hay un pared acá hay una puerta que no se abre bueno, por ahí lo es, entonces no sé, estoy perdido muchachos tengo un mapa pero no lo quiero usar porque soy un pelotudo bárbaro visita a Jessica en los grupos humanos para ver si eres alto no sé que agarré, velocidad agarré ¿para qué quiero velocidad ahora, no? bueno, como siempre digo las luces verdes te indican para dónde tenés que ir a ver a ver si estamos bien y acá yo me seguí de largo y fui mal me parece que sí acá yo tenía que seguir por acá, ¿ves? soy el idiota y me quedo de vuelta como un pelotudo bárbaro ¿qué haces? y acá venimos recién soy medio idiota lo que pasa es que estoy buscando a ver si hay cosas recuerden que yo tanto no voy a dedicar a buscar cosas y no me voy a dedicar a pasarlo aguantan todos los bichos que podemos y mucha violencia y todas las cosas que me gustan ¿qué haces? toma ¿sí, señor? ahí está vamos los pibes hey, está malo, no soy, ¿eh? trabajo no hay nada igual debo decir de que mucho la agilidad la estoy ganando del overwatch ese explota, puh, y mata a todos toma toma, gorrudo ahí tenés ahí está murido el bicho no tengo granada así que ahora ahí está ahí está ah, se matan entre ellos bien ahí toma sí, señor veía corriendo de frente el amigo el amigo quería morir muy bien y hemos llegado acá que hay muchas cosas sobre todo a vostro esto no lo puedo agarrar porque ya tengo ese arma ahí está nos inyectamos y quedamos con la salud a los mangos que se venga lo mostró este tipo tenía algo no tenía nada no tenía bueno, aquí por abajo si el cabero te dice que vaya por abajo está por abajo uy, ah no, pium, pium no ahí está chau, gordito ahí tenés toma, corrudo ahí tenés para que estos corrudos le están rompiendo los huevos qué hace, gordito da, yo por cuatro toma ay, sí, señor moriste, gordito hijo de puta moriste, gordito no toma, corrudo sí, señor hemos recuperado vida de casualidad toma, corrudo ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! se está quedando de risa con la cara de concentración que tengo toma ¡no! toma, corrudo decime decime que ya estamos presencia de munición iluminada bloqueo tanto ah, pero mirá ah, pero mirá quilombo que es esto quilombo de monstruo los pibes los bichos y los monstruos literalmente revisemos a ver si encontramos municiones y cosas no vaya a ser cosa de que viste, no perdamos cosas por las cosas ¿entendés? muy bien no, hay que ir por acá abajo sigamos adelante con sumo cuidado venimos bien venimos bien a ver, eh arre que di la vuelta con un pelotudo bárbaro bueno toma, corrudo uh toma sí señor y ahora sí siguen viniendo más de estos bichos toma gracias por darme la espalda me agradó mucho hace lo mismo que tu amigo dame la espalda siguen viniendo estos bichos la concha de su madre qué hace monstruo todo bien no se dan cuenta que yo lo que estoy haciendo es primero dando vueltas con un pelotudo uh ya uh me chocó uno de atrás toma corrudo ahí está ahí está vamos los pibes uff hemos hemos zafado de los bostros nuevamente esto cada vez se pone más jodido gente transferencia pulsaré transferencia sobre el archivo ya está ah no esto no termina acá mira muy bien transferencia completa si señor estamos en la estación médica de lazaro sigamos adelante está hablando el idioma medio extraño el chabonese y acá está la piedra loca y por acá está en el botón la concha de tu madre eso quiere decir que si no tenemos la autorización no podemos ingresar y acá cuando te da muchas cosas es porque se arraba el hecatombe qué es esto no deberías haber permitido que descubriera su ubicación nos has fallado no fui yo fue Samuel y lo llevó a su tumba por favor de no subir lo prometo la puerta sea tirada tal y como estaba planeado está hablando con un demonio maldito oh si nena estas cosas me vienen muy 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 bien vamos los pibes así que hay un capo supremo que está controlando la vieja no obviamente la vieja no era lo más poderoso de todo vamos a venir acá agarramos toda la munición la vida y por haber por las dudas apese que era un tipo oye impulsemos esto y ahora campo de contención de la hélice vamos los pibes eso quiere decir que ahora podemos acceder a esto en teoría activamos la piedra y ahora que onda estamos estamos como que es esto es como una llave una llave demoníaca verga en verdad es loquendo pero bueno habrá que reventar otro acumulador de argent para crear el portal el único acumulador de este sector está en el espécimen CD587 vas a tener que quitarlo una vez hayas extraído el acumulador se volverá inestable y el revestimiento roto abrirá una grieta lo bastante fuerte como para de volverte a su mundo podemos determinar tu punto de entrada con el sistema de gazo que he instalado en tu traje recuperar el prisón es crucial ya que sin él no hay forma de cerrar el mozo ni el portal del infierno delante bueno ahora se vi los bostros tomaco rudo si señor hola que hace chiquito si señor vamos los pibes y tenemos un gordito y un altito la concha de tu padre toma corrudo ahí tenés corrudo morito una vez corrudo ahí tenés ojolote ojolote que hace ojolote toma corrudo ojolote todo tipo todo tipo de bichos habidos y por haber para romper para romper los huevos ahora va que hace ojolote que hace elholo agarremos toda la cosa si señor, escapemos cachito esto no es fácil esto no es fácil, pero no es posible toma corrudo ahí está, se volvió el gordito agarremos todas las armas avias por haber oso ahí tenés vamos los pibes, si señor mirá para allá por si está la cámara pero no está la cámara por ahí punto de mejoras de armas y hemos superado los monstruos y ahora tenemos que ir para abajo si señor pongamos la escopeta por las dudas ah, veníamos bien hasta que parió la abuela médico rudo menos mal que te pegaron tus amigos que es esto, mirá que hicieron un sacrificio y... no puedo ver y ahí lo mataron, le clavaron la cosa a los huevos no hay mucho lugar por donde ir mirá que lindo ah, están sonrieto los dos que bonito que bonito paisaje marciano no queda mucha opción más que activar la escotilla y qué carajo pasa tengo que dar la vuelta ahora y subir ahí ponéle que sí ya veo que me aplasto contra el techo y me corto los huevos, ¿no? porque dice cualquiera llamar el asesor asesor punto de control al calzado bueno, hay que ir por acá quiero suponer ya escucho los monstruos cerca la puta que te parió sigamos adelante huy ya ahí está ahí está su señor huy, esto le hagan un montón de vida esto está bueno vamos los pibes uh, y ahora ¿por dónde tenemos que ir? está todo oscuro no se ve un choto me pegó lo que está en el piso ¿vos te parece, conchudo? esas son balas de algo error de conexión desactivar no sé qué mierda sigamos derecho ya casi estamos llegando a ver, qué mierda a ver, qué mierda y entonces hay que accionar acá muy bien refractor de energía y hemos chupado toda la energía cósmica del lugar y ponerle que hay que ir por acá ¿qué haces? qué lindo vas vos trito que me atacan ahora no solo alcanzaba con los cucarachos sino que también viene todo lo bostro vení ahí está a ver si tengo que ir por acá no, por acá no hay más nada bueno, si o si tengo que bajar por lo que veo o salgo por este hijo de puta que está escondido ahí pero está bueno que yo lo voy eliminando de a poquito así no me rompen mucho los huevos agarremos toda la bala bien por haber toma que me pegás cornudo no, por acá ya fuimos soy medio idiota uy, te moriste y acá no hay nada no señor bueno, no me queda otro que ir por este lado a la chapa haya y si me caigo de ahí ¿qué pasa? acceso delgado y acá me dice que vaya para abajo así que vamos a bajar de a poquito punto de control alcanzado y acá se arba y la catope muchacho ahí ya toma toma jolote si serior esto se está volviendo muy complicado hay mucho bicho por todos lados bueno hemos agarrado velocidad ahí está la cabeza contra la pared si señor esto va caballero del infierno la concha la concha de su madre ahí tenés si señor no 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 si señor vamos los pibes que quilombo que es esto toma corrudo se me vinieron los perros se vienen todos los bichos los gordos subiste acá hay salud si señor sin salud lo hace muchoto vení life ahí está estaba apretando life para pegarle soy un corrudo ahí tenés corrudo vamos los pibes tuvimos todas las mejoras de armas disponibles somos unos capos supremos muchachos somos unos capos supremos del universo si señor y usted pensaba que iba a morirme rápidamente y no y no me voy a morir rápido he logrado que sea todo lo monstruo con mucha habilidad y destreza increíble vamos los pibes bueno voy a ir bueno vamos a agarrar todas las municiones que podamos y vamos a ir al punto este de acá y ahora oh tiembla todo o sea el capítulo que viene al infierno muchachos agarremos todos los avides por haber estas cosas no se que chotas hacen todas las municiones que podamos curémoslos todos los avides por haber y vamos a mejorar las armas antes de seguir avanzando entonces voy a ir acá si señor tenemos 15 puntos de mejora de arma puede disparar dos veces la super escopeta antes de tener que recargar uh que bueno esto va a tomar el demonio con el disparo de super escopeta 30 veces uh la concha de su madre reduce la que es esta que es la escopeta reduce el tiempo de carga de la ráfaga cargada no cancelarlo esto no me interesa vamos con la super escopeta no mira táctica esto a la munición tampoco se puede mejorar este despliegue el tiempo de transformación de torreta móvil muy bien vamos a gastar en este esta no puedo mejorarla esta no puedo mejorarla el tiempo de fijación este está bueno se fija mucho más rápido si señor y acá la pistola el tiempo de transformación de la energía cargada si señor listo y ya con eso más o menos estamos mejorados un poquito y esto está todo bien y a ver el traje de pretor si podemos con algo no, no tenemos nada muy bien vamos a seguir adelante a ver que onda chiquitita la puerta amigo y chiquitito el demonio que me revolió papa la papa ah tiene barra de vida este corrudo uy no 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 Trabajo rofio Si señor Toma Si señor Vamos los pibes Y ahora vamos a derrotarlo Con un golpe melee Ahí tené Con él Lo matamos Lo matamos No lo matamos Lo matamos Si señor We are the world We are the champions Toma papá Y hemos volvido Al infierno Otra vez Nuevamente Y él también vuelve Vuelve El demonio Ferral Vamos de nuevo Toma Corrudo Toma Corrudo Toma Corrudo Toma Corrudo Si señor Ya casi, ya casi Oso Va a buscar las balas que hay acá Si señor, ya casi te tengo, Corrudo Oso, Oso Oso Y ahí está, si señor Ahí está, le arrancamos los cuernos Y con el Corrudo cuerno Le rompemos nuevo el bocho Y le pegamos así, muere, muere, muere Muere Uh, ju, ju El ciberdemonio Hemos vencido al ciberdemonio Y hemos volvido al infierno Si señor, luego de haber vencido Dos veces al ciberdemonio Me costó la segunda vuelta Pero no es imposible Vamos a entrar al infierno Uh, ju, ju Lázaro completo Dígan tú Y, ju, ju Cuándo, ju Loıyorum Seguro Sist сог